caminito 150 metros de calle con más de 150 años de historia tierra de argentinos con legado genovés este lugar ubicado en el barrio histórico de la boca en la ciudad de buenos aires argentina antes conocido como la curva y hoy conocido oficialmente como caminito ha sabido sacar provecho de su propia historia y de sus alrededores ya que han conocido el auge y la decadencia caminito nacido de la resiliencia de su gente y bautizado con el nombre de un tango hoy está más vivo pintoresco y atractivo que nunca puede presumir de ser oficialmente un museo a cielo abierto uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo contar con elementos reconocidos por la unesco y por si fuera poco haber ganado un boleto a la inmortalidad logrando ser declarado bien integrante del patrimonio cultural de la ciudad de buenos aires yo soy turista vengo de ecuador todo buenos aires me parece hermoso es tan difícil creer que tengan problemas económicos de aquí no se ven hola a todos y sean bienvenidos nuevamente a mi canal en este momento me encuentro en el barrio de la recoleta en la ciudad de buenos aires argentina y voy en dirección a el barrio histórico de la boca voy a tomar el colectivo de la línea número 64 en realidad son varias varias hay varias líneas que me pueden llevar hasta el barrio la boca sin embargo el número 64 es el que me queda de más fácil acceso bueno amigos ya estamos en el barrio de la boca aún no he llegado propiamente a la calle museo caminito pero si estamos muy muy cerca le estoy dando un vistazo a la zona y de inmediato a simple revista se puede ver una gran actividad comercial venta de todo tipo de recuerditos o souvenirs la imagen de mafalda messi maradona el mate el tango no pueden faltar indumentaria deportiva principalmente alusiva a los diferentes clubes de fútbol del país el tema de la arquitectura boquense tipo conventillo también se puede apreciar por todos lados muy colorido con sus típicos balcones y figuras emblemáticas de la cultura argentina en diferentes épocas aquí se respira fútbol me llama la atención esta frase escrita escrita en el mural la república de la boca de hecho está escrita en muchísimos lugares es evidente que se sienten muy orgullosos y seguros de lo que son de lo que tienen hay un ambiente aquí bastante familiar bastante tranquilo y relajado con respecto a la propuesta gastronómica es amplia ciertamente aún así debo decir que domina el tema del asado y todo lo nacional todo lo propio todo lo autóctono bienvenidos oficialmente a caminito ustedes lo pueden observar una gran cantidad de personas esperando la oportunidad para tomarse su respectiva fotografía para el recuerdo caminito ha figurado en varias ocasiones entre los lugares más fotografiados del mundo incluso ha logrado posicionarse entre los 10 primeros puestos la calle caminito debe su nombre a un famoso tango que precisamente tenía por nombre caminito sin embargo no siempre esto fue así por ejemplo a finales del siglo 19 con la llegada de los inmigrantes de noveses este lugar esta calle fue conocida de manera informal como punting que en dialecto ceneice o dialecto genovés significa puente pequeño eso se debe a que fluía un pequeño arroyo que debía cruzarse a través de un pequeño puente también fue identificada de manera informal como la curva debido precisamente a la forma curva que tiene la calle hasta que finalmente y gracias a un proyecto liderado por el artista boquense benito quinquela martín en el año 1959 esta calle fue reconocida oficialmente como una calle museo a cielo abierto bajo el nombre de caminito y se transformó en una calle 100% peatonal como dato curioso les quiero comentar que la calle tiene el nombre caminito por el famoso tango que ha sido interpretado en varios idiomas y por grandes artistas de la talla de carlos gardel sin embargo la letra del tango no está inspirada en la calle caminito y eso se debe a que la propuesta del nombre la hizo el artista boquense benito quinquela martín fue el quien dijo vamos a llamar a esta calle caminito el tango caminito fue interpretado por otro artista boquense llamado juan de dios filiberto pero la letra del tango fue escrita por el poeta mendocino gabino coria peñalosa quien se inspiró en un lugar que le traía muy buenos recuerdos en la provincia de la rioja es así como la calle se llama caminito por el tango más la letra del tango no está inspirada en el caminito del barrio la boca lo importante es que el proyecto se logró tanto caminito como las calles que lo rodean son muy coloridas y alegres hay gran cantidad de expresiones artísticas por todos lados murales esculturas y mucho más lo más notable son los artistas exponiendo y por supuesto vendiendo sus obras y manualidades todo esto es mérito de benito quinquela martín considerado de alguna manera el padre de la calle caminito y por supuesto de los boquenses en general que decidieron transformar su barrio en un museo a cielo abierto estas vías pertenecieron a dos empresas de ferrocarriles sucesivamente desde el año 1866 hasta el año 1928 cuando el servicio fue clausurado sin embargo tengo entendido que actualmente un ferrocarril de carga pasa una vez al día por aquí ahora toda esta parte en madera hasta allá hasta el fondo es el apeadero o estación de caminito lo construyeron a principios de los 90 pero al parecer jamás se usó la mejor noticia respecto a esta zona es que hay una propuesta en espera de respuesta desde febrero del año 2021 para que el tren de pasajeros vuelva a pasar por aquí será la línea quinquela con unos 10 kilómetros de recorrido inicialmente unas 15 estaciones la idea es aprovechar las vías ya existentes y reciclar todo lo que se pueda es un bello proyecto para impulsar la cultura y el turismo esto no lo quiero dejar pasar sin planearlo allá al final pude ver por primera vez la bombonera la cancha oficial del club atlético boca juniors y es hermosa por todo por su estructura por su historia por sus colores por todo por el mismo sendero que me condujo a la cancha de boca me devolví y tuve la oportunidad de conversar con una bella y elegante señora argentina que me contó más sobre este barrio y su gente qué tal bueno me llamo verónica estoy trabajando en el gran paraíso es una de las parrillas para mí la más linda en realidad del barrio la boca si ustedes vienen a visitar la boca no deben dejar de pasar por aquí la boca es un barrio muy antiguo que tiene dibujos muy bonitos de quinquela martín que él vivió acá y que veía la boca como casi que la veía como el gran paraíso que es como se llama la parrilla de mi jefe en la boca todo cierra tipo 6, 6 y media de la tarde porque es un barrio que después se calma todas las caras se bajan qué días le recomiendas a las personas venir pueden venir todos los días o hay algún día en especial todos los días pueden venir generalmente los fines de semana es cuando más gente haya así que si uno está de turista un lunes a viernes tres por ahí es mejor para ser turista venir un martes o miércoles quizás sea mucho mejor bueno muchísimas gracias saludos que estés bien gracias me encantó hablar con la señora verónica además muy amablemente me permitió recorrer las instalaciones del gran paraíso según lo que ellos me cuentan este lugar hoy transformado en un enorme y hermoso espacio gastronómico alguna vez fue un conventillo residencia de muchos inmigrantes genoveses que llegaron a la argentina a finales del siglo XIX ciertamente hoy es un espacio cometido a muchas modificaciones sobre todo en el interior de su estructura pero ellos han tratado de conservar en lo posible muchos detalles como artículos personales retratos objetos de trabajo y claro que parte de la estructura del conventillo como el zinc o chapa y la madera y y ¡Gracias! 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 A finales del siglo XIX, aquí en el barrio La Boca, se establecieron cientos y cientos de ciudadanos procedentes de Génova. Sí, eran inmigrantes que se sentían atraídos por esta zona principalmente con la esperanza de conseguir o de abrirse camino en el mundo laboral, ya que esta era una zona portuaria, una zona de grandes oportunidades. En relación a los conventillos, les puedo comentar que son estructuras sumamente sencillas, sumamente humildes. Están construidos de zinc o como algunos lo conocen de chapa y de madera. Eran el hogar o el lugar de residencia de todos estos inmigrantes, de estos ciudadanos, en su mayoría genoveses. Básicamente, ellos vivían en especies de habitaciones y en algunas ocasiones tenían espacios comunes compartidos, como la cocina y el baño, entre otros. Finalizado mi recorrido por el Gran Paraíso, continué viendo más y más estructuras tipo conventillo, que como ya lo habrán notado, son parte de la identidad del barrio. Ahora vamos a conocer uno de los máximos símbolos artísticos de esta ciudad. Fileteado porteño. En relación a este tema, les quiero comentar que el fileteado es considerado la expresión artística que mejor representa a la ciudad de Buenos Aires. Es un arte decorativo y popular que incorpora el dibujo y la pintura. Afortunadamente, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2015. Veamos qué opina esta parejita argentino-española del barrio La Boca. Yo soy argentino, hace cinco años que estoy viviendo en España y es la primera vez que vengo acá a La Boca. Tengo 25 años y es una locura, es muy lindo. O sea, la esencia y todo lo que tiene que ver con el tango y con, bueno, obviamente Boca Juniors y el país es maravilloso. Y a ella, que es española, que es la primera vez que viene... A mí me parece muy bonito, muy turístico, pero sobre todo turístico. Que luego ves el resto de Argentina y es verdad que sabes que está muy pintado para turismo. Muy bonito, pero sí, es verdad, que se ve muy turístico en comparación con el resto de la ciudad, creo. Sí, pero va muy bonito. Luego de conversar con esta pareja argentino-española, compartir experiencias y anécdotas, Tuve la oportunidad de seguir avanzando, conociendo y explorando en su interior diferentes conventillos. Entre ellos, el Conventillo de los Sueños, el Centro Cultural de los Artistas República de la Boca, Caminito. Es un conventillo histórico del año 1881. También pude explorar uno de los conventillos mejor conservados de toda la calle. El Conventillo de Magallanes. En su interior hay muchas, pero muchas cosas que ver. Ciertamente, la mayoría ha sido modificado y adaptado para diferentes actividades comerciales. Algunos se han transformado en espacios gastronómicos, otros en galerías y otros en centros comerciales, donde venden todo tipo de indumentaria, calzado, variados artículos de cuero, artesanías y mucho más. Es evidente que se ha tratado de conservar la esencia de su estructura en chapa y madera. Todos tienen en común el factor color, desde sus paredes hasta sus pisos. Además, están artísticamente decorados, con pinturas, murales, figuras humanizadas y más. El arte del fileteado está presente en todos lados. Benito Quinquela Martín lo ha logrado. El turismo florece en la boca. No hace falta ser muy observador para notarlo. Los turistas se muestran conformes. Algunos incluso optan por quedarse. Conscientes de las dificultades, pero al mismo tiempo, con la certeza y la convicción de que Argentina cada día estará mejor. Al parecer, este país también despierta la fe en los extranjeros. Hola gente, trabajo con turismo. Soy brasileña, vine a estudiar español y quedé en Argentina. Me encantó el país. Estoy acá hace como, creo que un año o un año y medio. Y bueno, trabajo con turismo no hace mucho. Antes, bueno, soy psicóloga recibida en Brasil, pero como elegí estar acá, me tocó cambiar los planes. Y así que, lo que dice la gente es que el turismo por las cosas económicas de Argentina no está tan bueno. Pero ahora viene, lo que se dice, esta temporada. Y ojalá que las cosas mejoren. Pero igual, sigue viniendo gente que quiere comprar, que quiere ir a tango. La amiga brasileña no dudó en mostrar su optimismo, sin dejar de ser realista. Brasileña de nacimiento, argentina de corazón. Decidió quedarse y apostar por Argentina. Y créanme que no es un caso aislado. Es muy común escuchar este tipo de historias en extranjeros residentes en Argentina. No en vano, Argentina es conocida como el país solidario. Ya que a todos recibe con los brazos abiertos. El tango, otra belleza que jamás, jamás faltará en Caminito. Al igual que el fileteado porteño, el tango también fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El 30 de septiembre del año 2009. En términos de gastronomía, la relación precio-calidad es buena. Los precios son accesibles debido a la enorme competencia que hay en el lugar. Obviamente, están expresados en pesos argentinos. En un ladito, yo les voy a dejar el precio al cambio en dólares. De esta manera, ustedes pueden sacar sus cuentas y hacer su presupuesto. Para el día que decidan visitar Caminito. Hola, ¿es usted turista o es residente? No, yo soy turista. Ah, ok. ¿Turista nacional o viene de afuera? Vengo de Ecuador. Ah, es ecuatoriano. Qué bien. Saludos a la gente de Ecuador. Gracias. ¿Qué le parece el barrio La Boca? ¿Qué le parece esta zona? Todo Buenos Aires me parece hermoso. Es tan difícil creer que tengan problemas económicos de aquí. No se ve. Bueno. Sí, muy bonito todo. Hermoso. La ciudad es hermosa. Muchísimas gracias y saludos a la gente de Ecuador. Gracias a ti. Adiós. Estoy más que segura de que muchas personas piensan exactamente igual. En este momento ya no estoy en Caminito, pero sí estoy muy cerca. Justo allá está la entrada donde los turistas suelen tomarse fotografías frente al balcón. Al lado está la Fundación Proa, que es un centro de arte contemporáneo. Luego tenemos este colorido y agradable espacio que rodea el riachuelo. Y aquí viene lo interesante. Lo que ustedes están viendo es el riachuelo, que pertenece a la Cuenca Matanza Riachuelo. El barrio La Boca debe su nombre a que es precisamente en esta zona en donde se encuentran las bocas del riachuelo, en donde sus aguas desembocan en el río de la Plata. Fíjense la importancia que tiene este lugar. Y aún así, lamentablemente, estuvo prohibido para la navegación por 13 largos años, debido principalmente a su altísimo nivel de contaminación. Lo interesante es que tras años de disputas, cambios de gobierno y por supuesto las labores de limpieza y saneamiento, en algunos tramos, por ejemplo este que están viendo, volvieron a ser navegables. Desde agosto del presente año 2024. Ahora los turistas pueden acceder a un servicio para pasear en Catamarán. Serían unos 40 minutos. El viaje comienza desde el vecino barrio Puerto Madero hasta aquí, el barrio La Boca. Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. Es un monumento histórico nacional de Argentina. Un gigante de hierro inaugurado en el año 1914. Es uno de los ocho transbordadores que quedan aún en pie en todo el mundo. Incluso la UNESCO le otorgó un escudo azul como emblema protector ante ataques por conflictos armados. Ojo que sí funciona. Por ejemplo, en el año 2023 volvió a abrir sus puertas al público con fines netamente turísticos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el barrio de La Boca, acá en Argentina. No se pueden perder. El turismo es frecuente. Y lo bohemio, lo local, es muy agradable. Véngase para el barrio La Boca y que la va a pasar muy bien. Tiene variedades. Puedes venir a tomar un mate, a pasar en familia, o con amigos, o lo que sea, tomarse una cerveza. Véngase para La Boca o Barracas también, que está muy bueno sur de la capital. Muchísimas gracias y que nunca falte el mate. Que nunca falte. Gracias. Saludos. Hasta luego. Con la alegría contagiosa del amigo argentino, por ahora me despido del barrio La Boca. Llevando conmigo su historia, sus colores, su pasión por el fútbol, pero sobre todo, la admiración por la extraordinaria capacidad de su gente para adaptarse y reinventarse, aún en tiempos difíciles. ¡Suscríbete al canal!